El payaso ha sido una figura constante en la historia de la humanidad. Es un personaje estereotipado, representado comúnmente con ropas extravagantes, zapatos enormes, pelucas de colores y exceso de maquillaje. Pero para una banda que nació en México en la década de los 80's, un grupo de payasos se ha mantenido en el gusto de los niños y no tan niños. Y su modelo de negocio ha trascendido hasta la segunda década del siglo XXI. Yo soy el Bigote que investiga y este es un caso más de Emprendedores con Estilo. Emprendedores con Estilo. Si yo les hablara de Alberto e Ignacio, pasarían inadvertidos como cualquier otra persona. Pero si les hablara de Beto Batuca y Nacho Mostacho, la cosa cambiaría totalmente. Dejemos que sean ellos quienes nos cuenten cómo nació la agrupación de payasos. Hola, yo soy Nacho Mostacho del grupo Qué Payasos, de 26 años activos en esta difícil carrera de la carcajada y la decepcia. Yo soy Beto Batuca de Qué Payasos, compadre y socio de aquí de mi compadre y amigo Luis Quilmaz y Mostacho. O sea, habíamos estado jugando mucho y este juego se convirtió cada vez en algo que era más a menudo. y no le pedíamos permiso a nadie y no pensábamos en que teníamos que hacer o deshacer tal cosa para sucedernos. Fue muy de improviso todo, ¿no? Sí, o sea, no, aparte nunca quisimos o proyectamos un grupo, un concepto, no, nunca pasó así. Yo creo que la primera, ¿no?, que nos dio pauta para todo lo demás. Empezó como un juego, era como un juego, pero en la primera función me di cuenta de que me encantaba, de que me gustaba mucho. Como lo dice el propio Beto Batuca, el proyecto Qué Payasos nació como un juego y eran invitados por distintas instituciones educativas. En el año de 1976, en los centros de educación artística, eso es la primera generación de los CEDAR, de Bellas Artes, de Bellas Artes y de la CEP, es un proyecto que sigue existiendo. Ajá, pero antes estaba tremendamente horrible. Sí, pero ahora funciona muy bien, yo creo que eso fue el origen de lo que ahora está funcionando. ¿Pero a quién se le ocurrió el nombre de Qué Payasos? Pues a una señora, yo creo, porque fíjate que una vez nos vio y dijo, oigan, ¿cómo las puedo contratar? ¿Cómo se llama el grupo? Y no sabíamos qué decirle. Y ella dijo, Qué Payasos. Así nos llamamos, señora, Qué Payasos. Y así se quedó, así siguió. ¿Cómo es que a 36 años de distancia, Qué Payasos se ha mantenido en el gusto de la gente? ¿Y cómo es que este modelo de negocio es tan exitoso? Y entonces como que es una forma de vida, ¿no? Es una forma, una forma de vida y es un descubrimiento, porque siempre estás, yo creo que cualquier artista siempre tiene que estar con esa posibilidad de saber que va a ser como su primera vez, ¿no? O sea, es como enfrentarse a un público nuevo, a una gente diferente, a momentos diferentes. Somos como una posibilidad de la alternancia, ¿no? En términos más específicos. Nosotros tratamos de ver en dónde se puede, y si ahí no se puede, tocamos puertas, y si no se puede, pues se abrirá otra puerta. Y eso es lo que nos ha llevado a hacer diferentes tipos de escenarios, a pisar diferentes tipos de escenarios. Para este tipo de negocio, lo que importa es el mensaje que se quiere transmitir. ¿Cómo hacen para que niños de estas épocas pongan atención a las letras de las canciones? Yo pues diría que seguimos trabajando, que seguimos produciendo, que nos interesa como desde el primer día, ¿no? Que trabajamos con mucha honestidad, con paciencia, con respeto hacia los niños. Primero hacia el personaje del niño, que quiere decir que el niño hemos sido todos, ¿no? Y por supuesto ya no somos unos niños, como dicen las tías. Oye, ya no eres un niño. No, no, pero todos hemos sido un niño, y a eso le tenemos mucha consideración, admiración, cariño y respeto. Y entonces nosotros nunca hacemos o pensamos en hacer un espectáculo o una canción referida a los niños. Ay, esto va a funcionar para ellos, y vamos a hablar de su mundo mágico, ¿no? Del perrito, del perrito. O del gusanito, no es cierto. O sea, nosotros lo que menos hemos hecho es preocuparnos por hablarle directamente o específicamente a un niño de cierta o de diferente manera que a un adulto, ¿no? Ni fingir voces, ni usar zapatotes, ni nada, nada. Creo que le hablamos con franqueza, le hablamos con honestidad, como son los niños. A consideración de estos expertos, hacen falta más programas culturales que se enfoquen en la niñez mexicana. Aquí no hay una política cultural para niños, no hay presupuestos. No hay nada para niños aquí. No hay nada. Es decir, ni espectáculos, ni atención, ni cuidado para el niño, no les interesa. No existe una política de cultura para los niños. Claro, ahí es un poco de lo que digo. O sea, vas a, vas, en todos lados a nosotros nos piden que muchas veces donemos el trabajo que hacemos nosotros. Nosotros no podemos hacer las cosas gratis para las instituciones o para algunos particulares. Lo podemos hacer para un público en una plaza pública, en un lugar que le pertenece al Estado, en donde el Estado nos paga, ¿no? Claro. Una presentación. Y señor, señor secretario próximo que vaya a ser, aprenderse la vikina en la flauta dulce no son clases de música, señor. Claro, claro, o las mañanitas, ¿no? Apenas el 3 de marzo presentaron parte de su nuevo material. En este nuevo disco, los que payasos presentan temas que van acordes a la realidad que viven los niños en este momento. Hay una canción que ahorita, que vamos a montar, que mi compadre acaba de ocurrirsele, de hacersele, de nacerle, que se llama Agatha. Agatha. Y es una canción que es una canción que retrata una realidad de todas las sociedades en el mundo, ¿eh? Sí, y la canción habla de la desaparición de una niña, que se llama Agatha, ¿no? Sí. Y entonces me decían, Mostacho, oye, Beto, ¿no te parece que mejor no? No, mejor sí. O sea, de hecho, todas las canciones que van a estar en este disco son canciones que más bien hablan de mucho de lo que le está pasando a las sociedades, ¿no? Al mundo. Estos caballeros no se mantienen quietos y ya preparan las siguientes presentaciones. Ah, mira, en marzo, el 17 de marzo, vamos a Cumbre Tajín y vamos a estar también en un festival que se llama... El Pitic. En el Pitic, eso va a ser en mayo, es un festival que se hace en Hermosillo Sonora también de Cultura. Lo más importante es que estamos produciendo canciones y realizándolas para el próximo disco. No hay duda que nunca se des tarde para ser un emprendedor exitoso. Yo soy el Bigote que investiga y nos vemos en el próximo capítulo de Emprendedores con Estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!